Bueno, buenos días para todos los maestros de obra de Colombia, los lectores del periódico a la obra maestros. Seguimos aquí el tercer día de Expo Camacol Medellín, nos encontramos en el stand de Arcos, estamos con Nubia Riveros de Arcos. Nubia, queremos preguntarte qué productos trajo Arcos para la feria y qué productos tiene a nivel nacional para los maestros de obra en temas de innovación y capacitación, lo que nos quieras contar Nubia. Gracias Juan Felipe. Bueno, nosotros somos Arcos, que llevamos 26 años en el mercado, básicamente nos conocen a nivel de Colombia porque somos una empresa innovadora, que siempre traemos productos nuevos. Este año les trajimos a esta feria productos muy interesantes que pueden ser aplicados en cualquier segmento de la economía y pues básicamente ¿qué tenemos? Tenemos las tejas termacústicas que siguen siendo muy fuertes, que las trajimos hace 10 años a Colombia y aunque hoy hay muchas empresas que compiten con nosotros, la de nuestra sigue siendo la de mejor calidad por todas las bondades que ofrece. Estamos lanzando en este momento tejas de color, que pues era una necesidad que la gente la estaba pidiendo y que nuestro valor agregado es que es una teja que no se va a decolorar en el tiempo. Tenemos en el tema del policarmato, como ustedes saben, nosotros somos los líderes a nivel de Colombia, estamos lanzando la lámina con el sistema de estructura, de forma que ustedes ya pueden venir con nosotros y llevar el kit completo. O sea, no tienen que comprar los tubos en una parte, comprar la lámina en el otro lado, mandar rolar los tubos, sino que sencillamente con nosotros van a conseguir el paquete completo. Eso es básicamente lo que estamos lanzando. Tenemos muchísimos productos, pero yo sé que estos a ustedes les va a interesar de sobremanera. Así que normalmente ustedes pueden visitar nuestra página, ahí están viendo todas las innovaciones, pero adicional ahí tenemos un link donde estamos diciendo en qué fechas estamos capacitando a nuestro público, a nuestros clientes. Entonces, pueden ingresar seguido y ahí pueden organizar con nosotros, porque nosotros estamos aquí en la regional Antioquia, estamos en Río Negro y tenemos dos sedes aquí a nivel de Medellín. Por supuesto que nos pueden visitar con mucho gusto y estamos a nivel del país. Estamos en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga. Muchas gracias. Perfecto, Nubia. Bueno, ya saben, lectores del periódico La Hora Maestros, Arcos, con productos para ustedes a nivel nacional. Muchas gracias, Nubia. Con mucho gusto. Muchas gracias y a por favor a visitarnos. Aquí estamos siempre. Son 26 años de experiencia con nuestro Arcos a nivel de Colombia, Ecuador, Panamá y Brasil hoy día.